Mucho gusto saludarles amigos de Enfoque Noticias, amigos de Enfoque Deportes. Finalmente Cristiano Ronaldo de regreso a la casa que lo vio nacer internacionalmente, el Manchester United, de regreso a la liga inglesa. Ya estaba cansado, ya estaba desesperado y creo que les debe mucho a los seguidores de la Juventus de Turín. No consiguió nada, Cristiano, no consiguió absolutamente nada. Y ahora la Juventus se queda sin su último héroe deportivo. Le dijo a Alegri, me quiero ir. Ya no tuvo ni siquiera la decencia de presentarse Cristiano Ronaldo. Es una estrella, pero eso no lo justifica. Ya no se presentó prácticamente ni a despedirse. Lo cierto es que cuando ya estaba todo arreglado para que se fuera al Manchester City, porque había un acuerdo verbal de cuates con Pep Guardiola y evidentemente dinero suficiente para que lo pudiesen contratar, finalmente llega una oferta repentina del Manchester United y está de vuelta en el Teatro de los Sueños, en el equipo de los Diablos Rojos. Mucho tuvo que ver Ferguson, Sir Alex Ferguson, el hombre que lo llevó hace muchos años a destacar en este conjunto. El mismo hombre que llevó a Chicharito Hernández, es el que lleva otra vez o es el que tiene todo el enlace para que regrese Cristiano Ronaldo al equipo del Manchester United. Así es de que, pues de entrada, mire, no le va a amar al Manchester que sube un 9% las acciones de este conjunto en la casa de bolsa y es todo un boom. Tal vez el último boom de Cristiano Ronaldo por edad, porque evidentemente es un cambio que ya no se va a dar en próximos años. Seguramente ahí puede finiquitar su carrera debido meramente a esto que se llama edad y que va cobrando facturas. Así es de que Cristiano Ronaldo y los Diablos Rojos están de maravilla, felices las dos partes y desde luego mucho más su afición. Les saluda a Fernando Espinosa Galindo.